Gracias por ver el video 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 Aonde está minha filha? Meu filho sumiu Aonde está meu irmão? Meu pai, meu pai É o arrematamento eu fiquei Jesus, Jesus Eu quero ir Eu também quero ir Quantas vezes me falaram desse dia E eu endureci meu coração Preferei o mundo Sombei do povo cristão Meu pai bem revisou Mas não acreditei Pobre homem que sou Minha alma está posturada E agora, meu Deus E agora? Não, eu não quero ficar aqui Salva-me, Senhor Salva-me, salva-me Agora é pra gente mais Agora é pra gente mais Agora é pra gente mais Mas Deus opera Amém, Deus? Bendito é o nome do Senhor Vamos ouvir também As irmãs do Cinturação Lavarei o Espírito Amém, Deus? Amém, Deus? Bendito é o nome do Senhor Vamos receber o salmo De cora pra Jesus Amém Todas as irmãs se preparam Louvado seja Deus Aleluia Vamos ouvir a missionária Delma A minha esposa Que vai estar Louvando o nome do Senhor Aleluia Aleluia A nossa sogra Ela está com linda Ela está aqui Representando as irmãs do Cinturação Rosa de Saron Vai estar louvando a Deus Amém, Deus? Aleluia 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 Vai completar a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Nós estamos alegres Poder estar reuniéndose Com os irmãos Para bem dizer Exaltar Glorificar o nome do Senhor Jesus Sabemos que o nosso Deus Era o mesmo de ontem Hoje E será eternamente Aleluia E esse Deus que operou milagres No passado Está aqui nesta noite E vai operar milagres Quem creia-nos? Aleluia Nós podemos dizer O nosso passado é de milagre E o nosso presente é de milagre Porque o nosso Deus O mesmo de ontem E hoje será eternamente Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus 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 Dios me escogió para vivir milagres y contar El mi pasado es de milagres, el mi presente es de milagres Y el mi futuro, Dios proberá un milagre y todo el mundo se convirtió Olos no opinan y ovinos no opinan, y Dios había preparado para mí Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y contar Aleluya, Jesús, queremos siempre encontrar los milagres de Dios Grandes son los milagres de Dios Visitares de Dios, por un tiempo a ser Visitares de milagres, mundo além do que sonhei Dios me escogió para vivir milagres y contar El mi pasado es de milagres, el mi presente es de milagres Y el mi futuro, Dios proberá un milagre y todo el mundo se convirtió Olhos no opinan y ovinos no opinan, y Dios había preparado para mí Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Olhos no opinan y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y yo voy Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Y el sucede que siempre hay un nuevo milagre y todo el mundo se convirtió Adiós, vamos a mis hermanos, en el corazón laberinto del Espíritu, recibir un salto de palmas para Jesús, gracias a Dios. Adiós, amén. 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 El milagre va a acontecer, yo ya puedo sentir, hoy Jesús está aquí y va a hacer milagres, 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 va a acontecer milagres. Hoy Jesús está aquí y va a acontecer milagres, hoy Jesús está aquí y va a acontecer milagres. Hoy Jesús está aquí y va a acontecer milagres, hoy Jesús está aquí y va a acontecer milagres. Hoy Jesús está aquí y va a acontecer milagres, hoy Jesús está aquí y va a acontecer milagres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.